Hoy vamos a tocar estos tres arpegios utilizando sweep picking. Hay que combinar dos posiciones básicas para conformar el sweep para cada acorde. Esta sería la posición de 6 cuerdas y la otra posición de 5 cuerdas. Vamos a empezar con la de 6 y al llegar a la primera cuerda vamos a regresar en la siguiente posición de 5 cuerdas. Pero al final le vamos a agregar los primeros toques de la primera posición que serían estos. Para así conformar los 16 toques que caben dentro del compás. Estamos tocando semicorcheas, así que hacemos 4 cuartinas, o sea 4 notas por cada pulso que terminan siendo 16 notas. Vamos a hacer los arpegios de los acordes de do menor, re sostenido mayor y la sostenido mayor. Vamos a cerrar de nuevo con do menor. Entonces la posición para re sostenido mayor sería esta. Primero la de 6 cuerdas. Luego regresamos con la de 5 cuerdas. Y las 3 notas que le agregamos de la primera posición, pero hacia atrás. Luego en la sostenido haríamos lo mismo solo que empezando desde el traste 6. Personalmente yo en estos swips no hago ninguna ligadura. Porque quiero replicar lo más posible la canción original donde no se escucha ningún ligado. Cada nota va percutida con la púa. Acá en el tap podemos ver el sentido de la púa para cada arpegio. Utilizo el mismo sentido de la púa para todos los arpegios. Lo único que cambiamos es la digitación de la mano izquierda. Siempre trato de acentuar la primera nota de cada cuartina. Así toda la sección suena consistente y muy parecido a la canción original. No se olviden de practicar todo esto con el metrónomo desde lento hacia más rápido, lo más limpio posible y lo más consistente en cuanto a la intensidad con la púa. No se olviden de practicar todo esto con la esposa izquierda.